Porque el único espacio amplio es el Zoom y el Zoom se utiliza como aula todos los días, en la mañana y en la tarde. Verónica, hemos podido hablar con los chicos y nos dicen que no tienen un espacio físico para quedarse en este horario, que están entre turno y turno, pero es que esto sí, este espacio sí estaba durante el 2019. De ese año a la actualidad, ¿qué es lo que pasó? No, en el 2019 había un buffet que estaba licitado a una empresa privada, pero de todas maneras ellos no tienen la responsabilidad civil sobre los estudiantes. Si los estudiantes se quedan en ese lapso, tampoco pueden estar al cuidado de un tercero que atiende el buffet. No está la posibilidad. Se está dialogando con la dirección de escuelas, se está solicitando la posibilidad de optimizar los recursos, afectar a un preceptor a otros horarios, solicitar una creación de preceptor en el turno intermedio. De todas maneras, vos imaginate que la creación de un cargo de preceptor podría solucionar la estadía en el turno intermedio de 30 chicos. Priorizamos siempre a los estudiantes de distrito por una cuestión de distancia. De ninguna manera un adulto podría responsabilizarse de todos estos chicos que están acá en la vereda en un horario en el que no se presta servicio educativo. Como directora de la institución y en la dirección general de escuelas decís que una sola persona para los chicos que se quedan no alcanza. Hay mucha gente que está recibiéndose de preceptor, de docente, celadores que están buscando trabajo. ¿Qué le responden de la dirección general de escuelas? Porque hay mucha gente buscando trabajo. Mira, habría que reestructurar la parte normativa. Nosotros nos acogemos a una resolución que es la que dice cómo se deben utilizar los establecimientos escolares en los horarios en los que no se presta servicio educativo. En ese horario la escuela tiene que permanecer cerrada y los celadores abocarse a su tarea de limpieza. Yo comprendo la inquietud de los papás, comprendo la necesidad de los chicos. Lo hemos hablado con ellos, por eso me sorprende esta movida que han hecho esta mañana, porque siempre la dirección está abierta, los escuchamos, los acompañamos. Hemos elevado el pedido correspondiente a dirección de línea, pero bueno, es lo que está en nuestras posibilidades. Mira, nosotros hemos flexibilizado esto. Les permitimos mediante acta, compromiso con los papás, retirarse 15, 20 minutos antes para que puedan tomar el colectivo. En estas semanas de frío también hemos autorizado la entrada hasta 40 minutos más tarde. ¿Para qué? Para que si la imposibilidad es viajar, puedan tomar un colectivo, llegar al hogar, comer, volver. Pero no nos podemos hacer cargo de los estudiantes porque en ese glapso la responsabilidad civil es de los papás. Mientras no se ofrece servicio educativo, si esta escuela tuviera una jornada continua o si tuviera jornada extendida, podríamos, tendríamos el recurso humano para hacerlo, pero no lo tenemos. Y mientras lo solucionamos, necesitamos el acompañamiento de los padres también y de los chicos.